Visita ODI Superintendencia Concentradora de Molibdeno Gerencia Plantas y Relaves Minera Los Pelambres La charla Obligación de Informar ODI le permitirá conocer los principales peligros y o riesgos a los que se expondrá como visita en las instalaciones asociadas a la planta concentradora de Molibdeno. Lo importante es respetar las medidas de control que su guía le indique durante su visita. Esto le permitirá proteger su salud e integridad física asegurando su feliz retorno a casa. Uno de los procesos más críticos de Minera Los Pelambres está en su planta concentradora de Molibdeno por la utilización de sustancias peligrosas en la producción de concentrados de cobre y molibdeno. Las áreas de esta planta son Flotación, donde se trata el concentrado colectivo de cobre y molibdeno de la planta de flotación colectiva para producir los siguientes productos. Concentrado de molibdeno el cual se envía a la planta de lixiviación de molibdeno para su purificación adicional. El producto final se envasa en maxisacos para ser enviado a los diferentes clientes nacionales e internacionales. Concentrado de cobre El cual se bombea a través de un concentraducto hasta el puerto Punta Chungo donde se filtra, acopia y embarca. Lixiviación El concentrado de molibdeno producido en la planta de flotación selectiva de molibdeno contiene aproximadamente entre un 3 y 4% de cobre niveles que son altos para su adecuada comercialización. El objetivo de la planta de lixiviación es descubrizar o disminuir el contenido de cobre a menos de 0,4%. Para ello, el concentrado de molibdeno se lixivia con una solución de cloruro férrico a temperatura y presión para disolver la mayor parte del cobre. Concentraducto El concentrado de cobre libre de molibdeno es bombeado hacia el puerto Punta de Chungo a través de una tubería de 120 kilómetros la cual comienza en la cordillera, en Chacay y termina en el mar, en los pilos. Entre las sustancias peligrosas que podrá encontrar en esta instalación están Nash Sulfidrato de sodio En contacto con ácido sulfúrico produce gas sulfídrico Cloro líquido Gas sulfídrico Ácido clorhídrico Ácido sulfúrico Nitrógeno Cloruro férrico Y soda cáustica Estas sustancias son altamente peligrosas que puede causar quemaduras severas al entrar en contacto por cualquier vía de acceso al cuerpo humano oral, térmico o vías respiratorias. Esté atento a los sensores de gases a las balizas y a las bocinas sonoras y respete las señaléticas del área. Elementos de protección personal En la planta usted deberá usar Casco de seguridad Calzado de seguridad Lentes blancos de seguridad al interior de la nave del tipo antiparras adheridas al rostro u otro que impida en todo momento el ingreso de material extraño a los ojos Guantes de seguridad Protector auditivo Protector respiratorio con filtro para vapores y gases Al estar en la planta de cloro deberá portar el respirador para escape MiniScape el cual se usa en caso de una fuga mayor de gases Camisa y o polera de manga larga Sensor de gas sulfídrico y gas cloro Al ser usted visita el guía portará un sensor el cual es calibrado cada tres meses por personal competente En caso de contacto con alguna sustancia utilice las duchas de emergencia para el cuerpo o lava ojos con suero fisiológico dispuestos en distintos sectores En caso de emergencias siga las instrucciones que le indique su guía Conforme al plan local de emergencias diríjase a la zona de seguridad utilizando las pasarelas peatonales Manténgase ahí atento a las comunicaciones que se realicen La compañía cuenta con una brigada de emergencias preparada para brindar la primera respuesta al control de emergencias posee un equipo mayor carro bomba el cual se encuentra ubicado a un costado del casino plantas Queda estrictamente prohibido estacionarse en dicho sector obstaculizando la salida de este vehículo Para el control de gases la compañía mantiene monitoreos mediante sistemas de detección estacionarios enclavados a sistemas de alarmas El gas sulfídrico y gas cloro es controlado por balizas una de color amarillo que indica que usted debe colocarse a su respirador y otra de color rojo que señala que usted debe retirarse del sector hasta que baje las concentraciones del gas Además, existe una alarma sonora que indica con mayor claridad que usted debe retirarse del área y no volver a entrar hasta que la alarma sonora y la baliza se hayan normalizado Principales peligros y o riesgos presentes En todas las áreas está la posibilidad de caerse al mismo y distinto nivel Esté atento a las condiciones de las superficies o pisos Al subir o bajar las escaleras utilice pasamanos y tres puntos de apoyo También existe la posibilidad de atrapamientos por equipos móviles como grúa horquilla vehículos en movimiento, entre otros Para su control utilice las vías peatonales habilitadas Evite el contacto hombre-máquina No use ropa suelta anillos o aros colgantes y en caso de tener el cabello largo amárrelo Se encuentra estrictamente prohibida la utilización de dispositivos de música u otro elemento distractivo durante su visita En todas las áreas existe la posibilidad de golpes por, con y contra Prevéngalo identificando y evaluando correctamente las condiciones del área considerando siempre que pueden existir el desarrollo de actividades a su alrededor En las áreas está presente el ruido que podría ocasionar daños auditivos Para ello utilice permanentemente su protección auditiva En las áreas existen equipos que emiten radiación ionizante pudiendo ocasionar enfermedades degenerativas Se encuentran debidamente señalizados Manténgase alejado a más de un metro de distancia En Interperie usted estará expuesto a radiación solar la que puede ocasionar quemaduras a la piel y deshidratación Cuídese usando lentes de seguridad oscuros bloqueador solar camisa de manga larga y beba abundante líquido Durante su traslado en vehículo respete siempre las señaléticas las velocidades máximas y la distancia con el vehículo que le precede Tenga aún precaución en periodo invernal o después de la aplicación del supresor de polvo para caminos Al descender del vehículo transite por la parte posterior de éste y manténgase dentro de las vías definidas para peatones Recuerde que al estacionarse en pendiente debe instalar cuñas en los neumáticos El principal objetivo de los pelambres es eliminar las fatalidades y los incidentes graves y de alto potencial Lo invitamos a sumarse a nuestro desafío y vivir nuestro valor responsabilidad por la seguridad y salud